Bancada del Más Diputados. Solicitan con notas la conformación de una comisión especial mixta para llegar a la verdad sobre lo sucedido el 26 de junio en la sede de gobierno. Urge una investigación transparente. Así también rechazan la intromisión de los presidentes de Argentina y Venezuela en asuntos internos. No permitiremos injerencia en asuntos nacionales. Por otro lado, presentaron notas a representantes de la Organización de las Naciones Unidas para dar a conocer la vulneración de derechos. Primeramente, saludar a la prensa nacional y al pueblo boliviano. Vamos a leer un pronunciamiento que hemos tenido como bancada nacional. Pronunciamiento. Las diputadas y diputados de la bancada nacional del Más y PSP de la Cámara de Diputados, en su uso de su legítima atribuciones constitucionales y reglamentarias, frente al acontecimiento suscitados el 26 de junio del 2024. Pretendiendo subvertir el orden constituido, emite el siguiente pronunciamiento. Uno, observando el actuar del presidente Luis Arce Catacora y la complicidad del ministro de gobierno en la trifulca militar. Además, considerando la pasiva, pasividad con las que se replegaron las tropas militares golpistas, concordantes con las declaraciones de los militares que fueron detenidos. Que se trató de un autogolpe planificado por el propio órgano ejecutivo. De esta, además, señala que la población boliviana comparte este mismo sentir. Dos, en el marco de nuestras facultades constitucionales, hemos presentado un pliego petitorio dirigido al ministro de Defensa para que informe sobre el incumplimiento de sus atribuciones. Tres, asimismo, se presentaron notas formales dirigidas a representantes de Naciones Unidas en Bolivia y en las oficinas del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, informando sobre la perturbación de la paz y generación de psicosis colectivas que pretendió atentar vilmente contra la democracia en Bolivia. Cuatro, no estamos de acuerdo con ninguna ruptura del orden constituido, como ocurrió en tiempos neoliberales y como piensan que los planificadores el atentar del dos mil, del veintiséis de junio dos mil veinticuatro. Cinco, estamos solicitando la conformación de una comisión especial mixta de 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 investigación e investigación para llegar a la verdad de los hechos que generaron lo que pretendieron super 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 el orden constituido. Seis, asimismo, se presentó una petición de informe escrito dirigido al ministro de gobierno para que informe sobre su irregularidad participación en los actos que pretendieron subvertir en el orden constituido. Siete, finalmente, exigimos públicamente que los presidentes de Argentina y de Venezuela no se entrometan en asuntos internos propios de nuestro país y no realicen actos de injerencia porque Bolivia es un estado libre, independiente, soberano y democrático. Entonces, decirle al pueblo boliviano, estamos haciendo este pronunciamiento como bancada nacional del MAS y PSP de la Cámara de Diputados, estamos firmando todos y están las notas, las notas que se han presentado a diferentes instituciones y también la petición de informe a los ministros de defensa y de gobierno. Entonces, eso era para presentar esto al pueblo boliviano, nuestra opinión como bancada nacional del MAS y PSP. Por favor, la consulta, después de lo que ha señalado este general Peña y Dillo, de que aparentemente había semanas antes anunciado, o por lo menos hablado, rumores, de que al se pretende entregar el poder a una junta militar o un civil. ¿Por dónde debería ir ahora las investigaciones tras hacer aquello? Por favor, diputado. Bueno, saludamos al pueblo boliviano, a mi jefa de bancada, a los colegas diputados y diputados de los diferentes departamentos del país. Queremos ser categóricos y contundentes. Por eso, estamos solicitando la interpelación al ministro de defensa. Señor Edmundo Novillo, debe venir a la asamblea legislativa e informar al pueblo boliviano de los hechos ocurridos el 26 de junio. No solo es el caso de este señor que hace referencia del general, si más no me equivoco, Tomás Peña, sino también del mismo Zúñiga. Al momento de su detención, él ha referido que era para supuestamente recuperar la popularidad del presidente. Y además, al último, cuando le estaban metiendo al vehículo, él ha dicho que era un autogolpe. Eso es palabra propia del señor Zúñiga. Ahora sale este general Tomás Peña haciendo referencia que no fue un golpe de estado. Se presume que ha sido planificado esto para otros acontecimientos porque la misma tiene características diferentes como ha ocurrido en el país en la década de los 80 y en la década de los 70. Por eso, estamos haciendo la interpelación al ministro de defensa. Y tiene que venir. Caso contrario, vamos a activar las cuestiones legales para que las mismas se cumplan. Asimismo, estamos solicitando una comisión especial que se conforme de ambas cámaras. Y le estamos mandando la nota tanto al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, como también al presidente de la Cámara de Diputados, al señor Guaitari. Tienen que, de manera inmediata, no conformación de una comisión mixta, sino comisión especial mixta, de tal manera que se coadyuve en la investigación de los hechos ocurridos el 26 de junio. Tiene que esclarecerse porque no se puede jugar con el sentimiento boliviano, generando zozobra, generando una psicosis social a la población boliviana. Los intereses particulares, los intereses de un determinado grupo, nunca, jamás se puede poner por encima de la patria y del pueblo boliviano. Asimismo, nuestra jefa de bancada ha aclarado que se van a mandar notas a organismos internacionales. Tiene que también coadyuvar las Naciones Unidas y otros organismos de alto comisionado de derechos humanos para que coadyuvemos en la investigación y estos sean objetivos. Y vamos a poder esclarecer a los autores intelectuales y autores materiales que han pretendido generar este autogolpe, no que ha generado, recalcamos una vez más, zozobra en el país. De lo contrario, de confirmarse estos hechos del 26 de junio, va a tener que asumir responsabilidades más adelante, previo análisis que vamos a hacer como bancario de Cochabamba, a la cabeza de nuestra hermana Alina González y además de los hermanos colegas diputados de los otros departamentos, el juicio de responsabilidad posiblemente al señor Luis Sáenz Catacora y al señor David Choquehuanca. Esto pareciera una especie de preparación preliminar, posiblemente, quiero adelantarme con el permiso de mis hermanos colegas, que haya el auto, en este caso, el golpe final. El golpe no es a los diputados, no es a una persona, es al pueblo boliviano. Y hubo un golpe que se ha generado en el país y que queremos aclarar a la población, se ha dado a la Asamblea Legislativa, se ha dado un golpe al órgano judicial, se ha dado un golpe en la parte política del movimiento socialismo, se ha dado un golpe a la sesión séptima que ha convocado el hermano Andrónico. Hoy venimos con otro autogolpe del 26 de junio. Y finalmente, cuidadito, estamos adelantando al pueblo de Bolivia. Cuidadito que sea esto una preparación preliminar y nos venga con un golpe real y definitorio, que sin duda van a ser atentatorios a la democracia y a los derechos humanos del pueblo boliviano. Muchísimas gracias.